Dicen que los gitanos malos nos suben al cielo Yo no soy gitano, pero no he sido bueno, no Pero no he sido bueno, no No paro quieto, estoy seco, metiendo pa'l saco Fosco y choco, los hermanos de santo Mi estilo heavy, como Javi y Machiavelli La mitad de mi tattoo lo tiene en foto la poli Pasa por Kelly, prueba mi Ali Ali Tengo más multas que pa' los delis Me flipan los billetes como a CR7 Y verte con el tanga ese de Victoria's Secret Marcando chicle, me pone el triple Puta, dan ganas de ponerte un duple Tirados en el barrio, con poca pela Ingeniando maneras pa' tener lo que chanela Pantalón, fila, camiseta Kermen Soy to' una etafa como la cara de verme Ve si quiere verme, puede tocarme To' el día tirados en el portal de la Carmen Canutos pa' arriba, canutos pa' bajo Los feos se cantean, conocen bien mi trabajo No flipan los lujos, no brillan los ojos Aquí no entran con orden de desalojo To' esos flojos buscando su flujo Y mis hermanos viviendo de sus dibujos To' esos flojos buscando su flujo Y el buen salvaje viviendo de sus dibujos Sin decir nada, un paseo tranquilito como si fuera mi casa Mi salsa original receta, el ingrediente secreto de la abuela Por las calles de Plasencia, Uigua Frille como el agua, de la montaña y el valle soy natura Este humo te hace sudar, todo mejor desde las alturas Siento tanto amor que no lo pienso na' Me dejo llevar, las malas vienen solas y no te cuento na' Donde falta, donde más se goza, ley de vida De arriba a abajo, de abajo a arriba Mis cuentas, montañas rusas, que te voy a contar si así va Pero lo importante no me lo quitan Uigua chumichicha, ceviche de piura Me buscan la ruina, pero yo hasta el final Quiero pa' mi familia unos quibitos de más Si es corta la hacemos buena como será Paro en cada ciudad, una brolla sin más Buscar pan no me basta ya He visto como se las gastan y yo lo voy a gastar Hazte caso compa, no falta de na' en la casa Por la buena, por la mala Fuck you, fuck you, fuck you You're walking with your head down, scared to look Shuck, cause ain't no such thing as halfway cooks They never around when the beef cooks in my party town Cuando no me quede nada, por lo que luchar dejaré de cagarla Mientras tanto, fiel a mi palabra Tranquilo, las cosas buenas siempre tardan Guay pido, botella de ron y mi panda No necesito más de momento Tus euros quedarán a pie de féretro No camino recto, siempre sonriendo Gozando, aunque por dentro queme el estómago Puta, si quieres tómalo, es lo que tengo Siempre lo di todo, ven y mátalo, acabalo A veces me digo, Víctor, sácalo De niño, ya me lo escribieron en los astros Harto de ser fruto de su pasto Tiré todos mis trastos para seguir mi rastro Sin olvidar jamás de dónde soy, bro De gamonal por siempre como el fustu Enciéndeme la luz, un segundo quiero ver brillar tus Ojos me dicen la verdad Aquella vieja añoraba su juventud Está buscando vida afuera, aquí la muerte está en el hood La veo cada día pidiendo en la esquina Paso de largo y ni me mira, está gélida Hace tiempo perdió la esperanza Quiere terminar de respirar y descansar Fuck you Estáendo, 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 estáendo Gracias por ver el video